bueno esta es la resolución al vídeo que puse en mi canal secundario o hola cibernautas autobots y todas las flores y fauna que andan dando vueltas por ahí y de ciber space incluyendo mecatrónicos y demás subespecies allá en el espacio donde está el telescopio espacial james web que está ubicado en una zona y difícil de explicar pero es una zona donde ni van y viene eso es una zona que queda orbitando la nada es complicado busquenlo ahí google en lo yo mientras tanto es no puedo subirme ni siquiera nada porque me lo que es este uso una posibilidad pero es un curso que le tengo tanto cariño tanto cariño ni sierra siquiera pero es no sé es por no comprarme un buzo de rata apestosa que soy entonces les voy a dejar el vídeo lo vamos a ver juntos está en el segundo canal un pedacito un resumen para que después vayan y hagan link ahí lo vean cómo hacer para abrir la puerta cuando se traban las puertas en los peguyó los 307 en algunos c4 no puedes abrir de afuera así nada que ver con que no puedas abrir adentro que es otro problema aparte que también lo voy a resolver ahora no puedes abrir adentro no puedes abrir de afuera no puede abrir ningún lado te caete afuera o sea pero yo es así si pero yo no no hiciste fui a arrancar y no arrancó más o sea la segunda opción es fui a abrir y no pude entrar más al auto sea el auto no quiere que lo manejes pero yo no quiere que lo maneje este es un auto vago es un auto vago un auto que se queda o te deja fuera directamente entonces sacamos el panel si panel de puerta acuérdense acá si tiene un tornillo si cuando está puesta ahora estás aquí tiene un tornillo y tonal acá tiene otro a la misma altura tiene otro sí y no tiene más son esos tres todos los demás es clip todo lo demás es clip o sea pum 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 si sacamos esta tapita para romper nada acuérdense de despegar cuando cuando tuercen el panel háganlo así en este ángulo cosa de que con la con esta parte de acá no enganchen la palanquita y la rompan que se pasa 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 más a poco pero pasa acá tiene un marquito antes también a presión nada fuera de lo normal nada fuera de este mundo no es de la nasa y tenemos esta parte para sacar la cerradura sí para hacer un mantenimiento el problema es que normalmente se desengancha de ahí sí lo que pasa acá ya tuvieron de que un precinto bueno ya lo tuvieron tratando de arreglar pero bueno esa es la solución es un precinto pero vamos a ver si no le encontramos una vuelta mejor son algunos momentos lo he hecho bastante más duradero el tema hay que sacar ese esta guía interna blanca que tiene un tornillo y todo acá y sale completa si está metida presión acá y está medio incómoda pero sale y luego hay que sacar estos tres de acá que también son alem torque digo no alem discúlpeme son torque si y ya sale la cerradura para allá así que vamos a hacer eso y vamos a ver que resulta ahora tengo esta lámpara que me está dejando ciego la hija de son nuevas por lo menos para que tenga luz acá dentro bueno cuando llegan a esta parte de acá es por ahí lo más complicado primero esta ficha y ahí atrás ven dos levas y ahí está y otra allá arriba las dos son la presión esta se corre nada más que abriendo esta pata para allá y pivotea así así y entonces ahora sale esto así para acá se entienden luego ponerlo ya es otro tema no la de allá sale nada más que a presión hacia afuera así no estoy marcando cualquier cosa la de allá y esa la presión hacia afuera así track nada más todo siempre con mucha calma y tranquilidad ¿no? porque si esos clips algunos se rompen pues son difíciles de conseguir y pim pam pum así que vamos a sacar ese el principio de la otra mano y vamos a ver ahí la saqué ¿sí? sale así ahí está el comando ¿sí? viene hasta acá el comando es el que viene desde allá ¿no? viene dando vuelta todo por acá llega hasta acá y cuando llega acá miren lo que pasó se soltó solo o sea vos explícame ¿no? o sea por eso te digo que hay cosas raras en este auto que para mí es que como que tiene vida y no quiere que vos estés feliz ¿sí? pero yo no quiere que estés feliz como dice la publicidad pero bueno qué sé yo los hacen lindos o sea por algún lado te lo tienen que vender pero para mí el auto y el fabricante no se llevan bien o sea yo tengo esa teoría pero bueno hay que ponerlo ahí y así todo se ve que no alcanza el clip este con lo cual hay que ponerle un precintito todo es con precintos acá ¿sí? porque esto después es difícil de conseguir ¿sí? ¿por qué se sale? ni Mandín la sabe vean dónde puso el precinto ahí se ve bueno pasa justo por ahí atrás agarra todo el abrazadito ahí y cruza así o sea que está cruzado acá y ahí ¿sí? ahí no se sale más no se sale más no se sale más se terminan los problemas ahí ya se lo pusieron ve de fábrica le pusieron un precinto o sea si de fábrica le pusieron un precinto ahí que queda para nosotros ¿no? pero bueno y acá hay que aprovechar para tirar un poco de aire ¿sí? toda esta parte aire al principio todo solo y luego hay que echar un poquito WD40 por acá abajo ¿sí? y de vuelta pulverizar con aire o sea para que no quede apelmazado el WD ¿sí? ese es el mantenimiento que hay que hacerle a esta manija ahí tienen el el trabajito que hay que hacer vamos a probar vamos a tirar de acá ¿sí? un espectáculo ¿sí? y ahí queda vuelven a armar de la misma manera que desarmaron vuelven a armar y eso es todo lo que hay que hacer no se desespere no se vuelvan locos comprometidas deudas la voy a vamos a mirar el video este ¿sí? un pedacito así que bueno es una técnica que no muchos me han creído pero chiste ¿sí? y hay tecnología hay escáner hay todo pero pasa que de repente no te abren las puertas ¿ves? por lo general en esta línea ¿sí? no abren ni de adentro ni de afuera o puede ser que deje de andarla adentro ese tipo de cosas y no anda y no anda bueno necesitamos un elemento contundente tipo así ¿sí? vamos a aplicar unos newton de fuerza lo que está acá ¿sí? en este lugar de acá tiene que ser en este de acá en la parte chiquita ¿sí? pero van a necesitar un ayudante ¿sí? a ver un pedacito nada más tampoco tanto igual dejo el link acá por el que lo quieren ver completo lo ve completo véanlo está interesante para abrir la puerta porque si no si no abrir la puerta todo esto no lo puedes hacer doy gracias a voy dando gracias porque ya saben que me quedan agosto septiembre ya voy cerrando no cierro porque no sé ahorita la gente piensa que te fue mal que te quieren prestar plata no o sea no 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 es por ese lado ¿sí? es cansancio hace muchos años voy a seguir con lo mismo obviamente mucho más tranquilo en otro lado qué sé yo en fin no voy a atender al público no más voy a tratar de viajar ir pero quiero dar las gracias ¿sí? dar las gracias por ejemplo esto lo enseñó mi amigo Héctor de acá en San Martín de los Andes cerrajería Héctor un fenómeno me enseñó un montón de secretos de cerrajería lo voy a extrañar cuando no esté yo más por acá lo voy a extrañar porque cada vez que tengo un quilombo cerrajería lo llamo secretos cositas me fue años son años y años por eso cuando dicen no soy un genio sos un genio no yo no soy un genio si fuera un genio estaría en la NASA ¿sí? este esto es aprender compartir es un trabajo de muchas generaciones nadie se corta solo nadie se salva solo somos una especie que debe compartir y debe convivir así nacimos no entiendo por qué quieren hacer algo totalmente distinto es una locura saludo gracias también a Pablo el porteño el mudo le dicen de la parte mecánica de fierro un fenómeno también vamos a seguir en contacto pero el tenerlo ahí cuando necesitas cuando tenés quilombos y que te enseñe cosas es impagable tener amigos así así que espero que les haya servido nos vemos hasta la próxima brigadero si Roma vuelve no entiendo Gracias por ver el video.